No podía entender cuando la vi en la ventana Era esa mujer, todo su rostro sangraba No podía creer un animal acecha Muy, 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 muy buen martes a todas las personas que se conectan todas las semanas con nosotros, que nos escuchan en estos análisis y en estos temas que queremos compartir con ustedes desde No es Hora de Callar, y bueno, hoy con un tema muy importante. El pasado jueves, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hizo una audiencia pública en Medellín. Es la segunda que se hace por este tema en compañía de todos los delegados de la Procuraduría, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las autoridades departamentales y municipales. La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Un problema que nos sigue dejando cifras anuales de casi 11.000 menores de edad explotados sexualmente en Colombia. A diario estamos teniendo 33 niños y niñas violados en el país y cerca de 70 niños víctimas de abuso a nivel nacional. Y lamentablemente uno de estos factores que han incidido y que han comerciado con la vida de los niños y con la virginidad de muchas niñas es el narcotráfico. Por eso hoy nuestra invitada es alguien muy especial, una de las mejores periodistas que tiene este país, además que ha hecho un trabajo muy juicioso sobre este tema y sobre cómo las bandas de criminales, las bandas de narcotraficantes están haciendo un negocio a través del sexo y a través de la violación de los derechos de las niñas. Ella es Marta Soto, la editora de la unidad investigativa de la Casa Editorial El Tiempo y quien además ha hecho una serie de publicaciones sobre estos hallazgos que han hecho las autoridades acerca del uso de la explotación de niñas y de mujeres en medio de todas estas redes criminales. Marta, bienvenida a este podcast de No es Hora de Callar y primero que todo, ¿cuál es ese panorama? ¿Qué radiografía podemos dar de lo que está pasando en ese tema desde toda la investigación que usted ha hecho? Ginette, primero que todo, mil gracias por esa presentación y como usted lo dice de manera acertada, este es uno de los capítulos pendientes de la historia de Colombia. Mire, el uso de las niñas como botín de guerra es algo que la justicia no ha investigado de manera seria. Es más, le quiero decir de frente que fue un capítulo pendiente no solamente del acuerdo de paz con las FARC, sino también con las Autodefensas Unidas y obviamente no va a ser la excepción que las bandas criminales como el Clan del Golfo han convertido a las niñas incluso en una especie de moneda para transar. Usted sabe más que nadie que algunos de los positivos que dieron nuestros policías y militares en la llamada Operación Agamenón 1 y 2 se debió porque la población estaba cansada de que los cabecillas de este Clan del Golfo literalmente raptaran a niñas de entre 12 y 15 años para quitarle su virginidad. La gente cansada de este tipo de vejámenes, de atropellos que ya habíamos vivido con las autodefensas, que ya habíamos vivido con las FARC, empezaron a entregar información y eso permitió neutralizar a muchas de estas personas. Pero, indudablemente, vuelvo y le repito, esta es una deuda que nosotros tenemos con la niñez y con el país y con el mundo, que nuestros niños se convirtieron en un botín de la guerra que Colombia ha estado atravesando en los últimos años. Eso que dice Marta es muy importante porque efectivamente el jueves pasado en Medellín parte de las conclusiones eran esas. Lamentablemente Medellín se ha convertido en uno de los lugares en el país donde más se comercia con las niñas y hay que decir algo, y algo que recalcaba el Procurador General, y es que ahora se usa el término de turismo sexual y de alguna manera con eso se está legitimando de que vengan a buscar a las niñas y se aprovechen de las niñas. Mire, el general Vargas, el director de la Dijín, nos comentaba que ellos han seguido vuelos charter repletos de niñas menores de edad que salen de Medellín hacia Necoclí y que incluso el rastreo a estos vuelos ha permitido cerrarle el cerco a estos cabecillas del Clan del Golfo hasta obligarlos incluso pues ahora a buscar negociar con la nueva ley que aprobó el gobierno Santos de sometimiento de bandas criminales. Pero en efecto, hay redes de prostinetas, señoras, damas de la sociedad, no solamente paisa sino también bogotana, que se dedican exclusivamente a reclutar a estas niñas y a llevarlas en vuelos charter hasta la zona del Urabá especialmente, pero también hacia Córdoba y ahora también hacia Tumaco para que estos sujetos que las esperan allá paguen por la virginidad de las niñas o paguen por incluso pasar una o dos semanas. Siempre, siempre, después de una captura, cuando nosotros vamos a buscar la información al respecto, encuentran a estos delincuentes drogados con tres o cuatro niñas menores de edad. Es triste, es triste, pero es la realidad. Algunas, obviamente, lo hacen por necesidad, obligadas, raptadas, pero también hay montado todo un negocio en donde las niñas malinterpretan el dinero fácil y terminan siendo presas de estas redes de prostinetas que le llevan, perdónenme la expresión, no lo debemos decir así, niñas vírgenes a estos delincuentes. Marta, y ese punto que ustedes toca de, bueno, ha salido este plan como de negociación con estas bandas criminales y sabemos que el mayor delito que se tiene en cuenta es el narcotráfico, pero, ¿qué va a pasar precisamente con esos delitos contra las niñas? El tema de violación es un tema muy delicado y más cuando estamos hablando de menores de ocho, nueve y diez años, porque encontramos niñas de estas edades que son presas y que son involucradas en estas redes. Miren, me temo que la historia se va a repetir. Acá lo que le interesa o lo que le apuntan las autoridades con estos programas es a desarticular organizaciones criminales, pero digamos que el hecho de llegar a la verdad en un tema de reclutamiento de niños y niñas que son utilizadas y abusadas sexualmente no es una de las prioridades y usted lo vio, lo vivió y el país lo vio y lo vivió con el tema de las FARC, en donde tuvimos a un grupo de valientes excombatientes mujeres de las FARC donde dijeron a nosotros nos obligaban a abortar, a nosotros nos violaban y eso no fue un punto de discusión para que los que abanderaban el sí o el no dijeran que tuvieran que hacer ajustes al proceso de paz. No, aquí estaban hablando era de años de cárcel, estaban hablando si iban a fincas o iban a la picota, estaban hablando si podían hacer política, pero nunca nadie ha retado a un jefe guerrillero o a un jefe de las autodefensas a que diga la verdad sobre este capítulo oscuro y yo creo que en el caso del Clan del Golfo va a pasar exactamente lo mismo, el tema de abusos sexuales a estas niñas va a quedar en un segundo o incluso tercer plano y se le va a dar prioridades a la entrega de armas, de otros cabecillas, de narcorrutas, de socios y esto va a pasar a un segundo plano con las consecuencias que esto tiene, son las niñas que son atropelladas, que son violadas, se van a convertir en mujeres y en generaciones de personas que obviamente van a tener una deuda con ellos no solamente de justicia sino de reparación y verdad. Además, porque aquí yo agrego algo a esto que está diciendo Marta Soto y es que el daño que causa la violencia sexual es irreparable. Mucha gente dice bueno, supérelo, pase la página y entonces de pronto capturamos alguno de las redes y ya, déjelo como en el pasado. Realmente la violencia sexual es algo que nunca, que nunca se puede dejar en el pasado y que no se puede superar y aquí estamos hablando de la afectación al núcleo de la sociedad, la descomposición que empieza a generar el abuso sexual. Hoy tenemos que ver lo que ha pasado con estas niñas que han sido traficadas, que hacen parte de esos listados de tráfico de personas, muchas de estas niñas no solamente han quedado enredadas en las bandas criminales aquí en Colombia sino que ustedes saben han llegado a México, se las han llevado a la mafia yacusa, las han negociado en Holanda, en Alemania y lo que uno se pregunta es, ¿el Estado si tiene en su cabeza la dimensión de esta problemática? ¿Usted cree que han llegado a dimensionar esto? Mire, la respuesta es un contundente no, yo creo que todas esas prelendas judiciales que se tienen previstas para los diferentes grupos armados deberían tener una excepción y es que no son aplicables para las personas o los miembros de esas organizaciones que hayan cometido este tipo de delitos y se lo digo con una una argumentación clara esas ventajas esas gabelas judiciales terminan revictimizando a estas niñas que ven como un sujeto que las violó que las usó que las humilló termina con beneficios judiciales en la calle a los ocho años y tal vez en una granja sembrando papa y no pasó nada después de que le destruyen la vida a estas niñas yo creo que eso sí es un crimen que está cometiendo el país tal vez sin darse cuenta o sin que alguien diga oiga hay que hacer un alto en el camino porque estas personas no deberían gozar de sus beneficios y yo creo que también nos faltaría una política pública clara para que el país vaya a buscar a esas niñas estamos creando generaciones resentidas generaciones con problemas incluso psicológicos generaciones vulnerables que nadie les está poniendo cuidado yo creo que aquí estamos aquí hablan de crear el ministerio del deporte hablan de crear la oficina del alto comisionado para cualquier cosa pero nadie se ha fijado en el tema de la mujer y en Colombia usted sabe que hay un gran porcentaje de madres cabezas de familia por cuenta de la guerra y ese es un tema muy sensible aquí debería haber un ministerio de la mujer sin lugar a dudas y yo creo que incluso para sacar de las niñas la idea del dinero fácil porque si bien hay algunas que son víctimas de estas redes que las reclutan y se las llevan de carne de cañón a estos delincuentes también hay otras ustedes saben que cada vez que capturan a un delincuente detrás hay un modelo de una presentadora yo creo que también es necesario que ya el país las niñas las nuevas generaciones sepan cuáles son las consecuencias de ese dinero fácil de ese espejismo del narcotráfico de ese espejismo que le ofrecen las cirugías y el hecho de ser la elegida del capo de moda entonces yo creo que si es necesario que eso debería estar mire usted lo decía ahora Medellín lamentablemente se está convirtiendo en un semillero de este tipo de reclutamiento y allí debía haber un programa específico para que las niñas tuvieran otro tipo de alternativas y que vieran que ese no es el único camino para salir de la pobreza y además importante recordarle a la gente en este tema en lo que acaba de mencionar Marta de bueno las niñas se dejan como ilusionar por el tema del dinero pero aún así porque muchas veces los delincuentes argumentan eso en los tribunales y dicen ah no ella fue la que me buscó y me pidió un mercado a cambio le quiero recordar a toda la gente que ningún menor de edad está en capacidad de decidir qué hacer con su cuerpo porque no tiene los suficientes argumentos para saber si eso realmente es bueno o malo para su vida una niña de 12 años una niña de 13 años se puede dejar ilusionar por el dinero por las circunstancias económicas y sociales en las que vive pero eso no es un argumento para determinar ante un tribunal que ella fue la que se lo buscó y creo que ahí tenemos también un hueco en el sistema de justicia porque se siguen amparando los derechos de los criminales pero no de las niñas lamentablemente en este momento Colombia es el tercer país del mundo donde más se están vulnerando los derechos de los menores de edad y empezamos a engrosar la lista con el deshonroso casi primer lugar de sitios en el mundo donde se comercia y se explota con pornografía infantil sobre todo en casos repito de niñas de 8, 9 y 10 años ayer precisamente salió un reportaje donde se indicaba que personalidades de Colombia se intercambiaban a través de chats de whatsapp fotos de pornografía infantil y la fiscalía está detrás de esa red pero es increíble que personas que deberían levantar la voz en contra de un delito como estos por el contrario sigan guardando silencio y sigan amparando este delito que nos está cobrando cada día no solamente la dignidad y la vida de estas niñas sino creo que nuestra esencia como sociedad que es proteger a los niños Chinet usted acaba de decir algo muy importante en casos como el de la niña Samboní que conmovió al mundo entero al país yo creo que las autoridades y el periodismo investigativo tenemos todavía también una deuda de decir la red de estrato alto que había detrás de este caso entonces lo que usted dice es muy importante ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias porque es igual de delincuente y de criminal una persona que la recluta miembro de una banda criminal como miembro de una alta familia que logra mover hilos para pasar de agache así es y bueno este tema nos da para muchísimo muchísimo más y seguiremos hablando de este tema porque además quiero contarles que la casa editorial El Tiempo y la campaña no es hora de callar inician la primera semana de agosto el gran trabajo sobre la explotación sexual infantil de niñas en Colombia de la mano de la Procuraduría General de la Nación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pero también en un gran compromiso de decir que desde los medios de comunicación tenemos la obligación de visibilizar y de ayudar a cambiar estas realidades así que bueno vendrán más podcast sobre este tema y esperamos que Marta nos vuelva a acompañar para hablar sobre este tema que es tan sensible pero creo que uno de los temas más olvidados que tenemos en este país así que Marta mil gracias por haber estado en este espacio y por seguir denunciando mil gracias a Ginette y a los que nos escuchen bueno y no olviden nos vemos la próxima semana y no es hora de callar y no es hora de acceder a los que nos escuchen y no es hora de acceder a los que nos escuchen